El séptimo simbolismo es que mientras las izquierdas, las fuerzas progresistas y democráticas nos reunimos aquí con alegría para constituir un frente, la burguesía recula y está tan arrinconada que Cintia tuvo que suspender las actividades de octubre. Eso es simbolismo, ese simbolismo no te lo van a decir nunca los medios de comunicación. Y están acorralados y están con miedo y están amargados y entonces tienen que utilizar a sus medios de comunicación, a sus trolls para poder desvirtuar todo el proceso revolucionario que vive el Ecuador. Un octavo simbolismo es que después de un año se celebran los 200 años de independencia de Guayaquil, el famoso Bicentenario. Recuerden que el 20 hicieron este parque y ahí está esa estatua. ¿Quién lideró las luchas independentistas de 1820? La burguesía agroexportadora. ¿Quién tiene que liderar la segunda independencia? La definitiva. Nosotros, los trabajadores, las izquierdas, los pueblos unidos, los pueblos explotados. Esa es la gran diferencia. Cien años después de la burguesía agroexportadora fijada en el comercio a un frente, fijada en la producción nacional, en el desarrollo de todos los pueblos, en el desarrollo de todos los territorios y en el bienestar de todos los ciudadanos. Esa es la diferencia. Finalmente, cualquiera sea el resultado de estas movilizaciones, queridos compañeros, el frente tiene que salir fortalecido y debe fortalecerse. Y tenemos que derrotar a la burguesía. Y ese derrotar a la burguesía significa derrotar a Moreno, a Neboto, a Lazo, a Bucarán, a Romero, al FMI y a todos ellos. Y los vamos a vencer. Y los vamos a vencer. Pero vencer no significa solamente hacer recular a Lenin. No significa que se vayan todos, que se vaya este gobierno, que se vaya la Asamblea, que se vaya Cuba, que se vayan todos estos tipos que han festinado la vida nacional y deban ser reemplazados en democracia, pero en democracia participativa, con la actitud mandante del pueblo, por un gobierno transitorio, que tenga tres funciones. Tres. Uno. Derogar todas las leyes y normativas y reglamentos que afectan al pueblo y especialmente lo que tiene que ver con las medidas antipopulares y especialmente con este decreto hambreador que ha significado con gran suerte también la lucha popular. Dos. Reinstitucionalizar el Ecuador. Ese que el FMI, la burguesía, a través de un señor que si existe Dios, Dios debe estar en el infierno, Trujillo, desinstitucionalizó al Ecuador. Y el tercer mandato de los mandantes a estos mandatarios transitorios tiene que ser convocar a elecciones simultáneas de presidente y vicepresidente, de asamblea, de consejo de la participación ciudadana para recuperar en el 21 este proceso que tiene que reivindicar Montecristi, que tiene que corregir los errores cometidos y que tiene que crear las condiciones para la segunda y definitiva independencia. Muchas gracias.